Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a tocar de forma muy sencilla este tema que hace James Arthur. Como habéis visto es un tema que tiene un punteo muy bonito y además se toca de forma muy sencilla. Ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta que apoya mucho al canal. Y sin mucho más vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una cejilla o capo traste en el traste número 3 de nuestra guitarra. Y los acordes que nos vamos a encontrar en esta canción son únicamente 4. Un sol mayor. Un re mayor. Un mi menor. Y un do mayor. Y la primera parte de esta canción que vamos a aprender sería el punteo tan característico que tiene esta canción. Y sonaría de la siguiente forma. Los acordes como dijimos antes son sol, re, mi menor y do mayor. Y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el acorde de sol mayor y vamos a dar un bajo en la sexta cuerda. Y ahora subimos con la segunda y la tercera a la vez. Ahora vamos a quitar el acorde de sol mayor, es decir, todas las cuerdas al aire. Y vamos a subir con la tercera y la segunda otra vez. Y ahora damos un toque en la tercera cuerda. Quedaría así. Sexta. Tercera y segunda a la vez. Levantamos. Segunda y tercera. Y tercera. Ahora pasamos al acorde de re mayor y hacemos algo parecido. Damos en la cuarta un bajo. Subimos con la segunda y la tercera a la vez. Quitamos el acorde de re mayor, todas al aire. Y subimos con la segunda y la tercera de nuevo. Y damos un toque en la tercera cuerda. Quedaría así. Cuarta. Segunda y tercera. Segunda y tercera de nuevo sin tocar el acorde. Y tercera. Y tercera. Ahora pasamos al acorde de mi menor, pero también pulsamos en la segunda cuerda del tercer traste con el dedo meñique. Y vamos a dar en la quinta cuerda. En la segunda y la tercera a la vez. Ahora levantamos el dedo meñique. Y damos de nuevo en la segunda y la tercera a la vez. Y por último en la tercera cuerda al aire. Quedaría así. Quinta. Segunda y tercera. Levantamos meñique. Segunda y tercera de nuevo. Y tercera. Y ahora colocamos el acorde de do mayor con el que hacemos un bajo en la quinta cuerda. Subimos con la segunda y la tercera a la vez. Subimos otra vez con la segunda y la tercera. Y ahora subimos una tercera vez hacia arriba, pero levantando el dedo que pulsa en la segunda cuerda del primer traste. Así. Quedaría así. Quinta. Subimos. Subimos. Y subimos y levantamos. Y todo unido. Y de forma lenta quedaría así. Y así. Si os fijáis gran parte de la canción se hace con el punteo que hemos aprendido. Pero también hay un rasgueo que sería el siguiente. Los acordes son los mismos que antes. Sol. Sol. Mi menor. Y do mayor. Y lo que vamos a hacer es colocar el acorde de sol mayor, que sería el primero, y rasgueamos dos veces hacia abajo. Dos hacia arriba. Y dos hacia abajo. Y esto lo hacemos con todos los acordes. Re mayor. Mi menor. Y do mayor. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo este videotutorial y espero que os haya servido de algo. Y ya sabéis que si es así podéis apoyarlo con un me gusta. Y si todavía no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo ahí abajo, porque subo por lo menos tres o cuatro vídeos semanal. Si tenéis cualquier duda de esta canción, de otra o de lo que sea, también me lo dejáis ahí abajo en los comentarios, porque siempre os voy a responder. Nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy pronto, así que un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!